En nuestra búsqueda de formas de vida desconocidas, siempre miramos hacia las estrellas. Sin embargo, el mundo desconocido está justo a nuestro lado, oculto bajo la superficie del agua. Una historia fascinante escrita por la naturaleza, captada por el hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El planeta bajo el agua. Mares y océanos. Estos territorios sin fronteras, a veces de miles de metros de profundidad, siguen guardando muchos secretos. Sabemos más de la superficie de la luna que del fondo del océano. Millones de metros cuadrados donde habitan algunas de las criaturas más fascinantes del mundo. Y debajo de la superficie podemos encontrar a los animales más grandes que han habitado nunca nuestro planeta. Para poder crecer tanto su vida debe girar en torno a la comida. Constantemente están en busca de lugares ricos en alimento y seguros para sus crías. Para encontrar estos sitios, recorren miles de kilómetros. Únanse a nosotros para acompañar a los habitantes de mayor tamaño del planeta bajo el agua en sus viajes. Los gigantes del mar. Comenzamos nuestra aventura en la costa de Sudáfrica. Un lugar célebre por ofrecer uno de los espectáculos más emocionantes para los entusiastas del buceo. La gran migración de la sardina. Su extraordinario viaje comienza en las frías aguas meridionales del planeta. Donde las sardinas depositan sus huevos y forman cardúmenes. Después se dirigen hacia el norte en busca de aguas más templadas. Pero las sardinas no están solas en este viaje. Les acompañan los delfines, los tiburones y los leones marinos. Cuando los depredadores atacan la sardina se concentran rápidamente en una bola. Ver tantos depredadores del océano en un mismo lugar es muy poco común. El volumen de comida los ha atraído a todos hasta aquí. Cuando se trata de los animales más grandes del mundo, qué, dónde y con qué frecuencia comer son cuestiones clave que determinan su comportamiento. De todos los depredadores del océano, los tiburones son los que mayores emociones provocan. Y no es de extrañar, son los cazadores perfectos de la naturaleza. Tiburón es un término común para los depredadores cartilaginosos. Su esqueleto es muy ligero, lo que les permite moverse con rapidez. Poseen un cuerpo típicamente estilizado y fusiforme y una aleta caudal asimétrica. El lóbulo superior de la aleta es siempre más grande que el inferior. En algunas especies, la aleta caudal la ha evolucionado para convertirse en un arma que utilizan para aturdir a sus presas. Algunos tiburones pueden crecer hasta los 15 metros de longitud y pesar hasta 30 toneladas. Actualmente conocemos 512 especies distintas de tiburones. Empezaron su reinado hace 420 millones de años y continúan dominando los mares y los océanos hasta el día de hoy. Demuestran diferentes tipos de comportamiento y adoptan varios métodos de supervivencia. Aunque algunos pueden parecernos extraños a simple vista, debemos recordar que su aspecto es el resultado de la adaptación perfecta al entorno que habitan. Existen algunas especies de tiburones que pueden ser peligrosas dadas ciertas condiciones. Sin embargo, el tiburón devorador de hombres no es más que un mito de Hollywood. Los ataques al ser humano suelen ser resultado de un error del tiburón al confundir a una persona con una foca. En realidad, es el tiburón quien tiene más que temer de las personas que al revés. Las grandes expediciones de pesca han contribuido significativamente al descenso de la población de tiburones, llevando incluso a algunas especies al borde de la extinción. La oportunidad de conocer a los miembros de mayor tamaño de la familia de los tiburones, o aquellos que son injustamente etiquetados como comedores de hombres, conlleva siempre una dosis importante de emoción y adrenalina. Cuando observamos más de cerca y nos fijamos en cómo estas criaturas consiguen su alimento, podemos ver claramente que el popular mito del tiburón devorador de hombres es sumamente exagerado. La mayoría de los tiburones se alimenta de peces pequeños. De todos los tiburones, es el tiburón martillo quien destaca por su extraordinario aspecto. Los adultos llevan una vida solitaria y prefieren vivir en pequeños grupos. Sin embargo, en cierto momento de su vida se congregan en grupos formados por cientos y a veces hasta miles de tiburones. La isla del Coco está situada en el Triángulo de los Tiburones Martillo, en el mismo núcleo de la ruta migratoria anual del tiburón. Este rincón del Pacífico acoge a la mayor población de estos depredadores. Situada a 500 metros de la costa de América Central, es la isla desierta más grande del mundo. Cubierta por un denso bosque tropical y con abundancia de agua dulce, fue durante siglos refugio de piratas y corsarios. Cuenta la leyenda que estas tierras ocultan tesoros de incalculable valor. Sin embargo, no se ha encontrado ninguno pese a las numerosas expediciones. El agua que rodea la isla es el escenario de uno de los espectáculos más fascinantes de nuestro planeta. Los primeros tiburones emergen de la gran masa azul. Esto es sólo el preludio de un espectáculo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es cierto sólo en algunas especies. Los tiburones necesitan estar en constante movimiento, no para respirar, sino para no hundirse. Y como no disponen de vejiga natatoria, no pueden flotar en el agua como otros peces. Aunque el esqueleto de los tiburones es muy ligero, en cuanto dejan de nadar sencillamente, se hunden en el fondo del mar. Hay algunas especies que prefieren descansar en el fondo del mar. Una de estas especies es el tiburón limón. Este gran tiburón de casi tres metros de longitud debe su nombre al color amarillo característico de sus aletas. Los tiburones limón viven en las aguas costeras poco profundas. Gracias a su coloración única se confunden perfectamente con el fondo arenoso, volviéndose prácticamente invisibles para los otros peces. El tiburón limón suele vivir en pequeños grupos. A pesar de su considerable tamaño no son peligrosos. Pertenece a una especie de tiburones a la que le gusta descansar en el fondo del océano. Mientras permanecen inmóviles absorben agua hacia los filamentos franquiales. Otro ejemplo de tiburón capaz de respirar mientras descansa sobre el lecho marino es el tiburón de arrecife de punta blanca. Lo característico de esta especie en particular es que a los punta blanca les gusta descansar en grupo. Si miramos detrás de la cabeza observamos claramente el funcionamiento de las branquias. Estas hendiduras longitudinales son comunes a todos los tiburones. Los tiburones eligen casi siempre vivir cerca de las islas remotas y desoladas, repartidas por todos los océanos del planeta. Los peces que buscan refugio en estas zonas son un imán para los depredadores. Roca partida es la cima de un volcán subacuático situado en el extremo mexicano del Pacífico. Varios siglos de erosión han ido puliendo el cono volcánico convirtiéndolo en una roca de solo unos pocos metros de ancho. Los escalones naturales de las paredes verticales son el lugar de descanso ideal para los cansados tiburones. Acurrucados unos con otros no parecen en absoluto las bestias sedientas de sangre y de carne humana reflejadas en la gran pantalla. Existen dos escenarios donde los tiburones podrían comportarse de modo agresivo. El primero es durante el apareamiento. Igual que en la caza, para aparearse, un tiburón debe estar en el lugar adecuado en el momento justo. Los machos de tiburón dependen de sus agudos sentidos para detectar las feromonas de una hembra lista para aparearse a kilómetros de distancia. Nadan veloces hacia las hembras y las rodean tan rápido como les es posible. Aunque este es el comportamiento típico de todos los tiburones requiem, nos puede parecer bastante violento desde nuestro punto de vista. Finalmente ambos se unen en un acto brutal de apareamiento. Los machos se aproximan brutalmente a las hembras y entonces las muerden, lo cual parece un ataque más que un cortejo. Sin embargo los tiburones tienen la piel muy gruesa y estos preliminares específicos no resultan dolorosos. Las hembras llevan las marcas del cortejo durante el resto de su vida. Solamente los machos más fuertes son capaces de aparearse y serán sus genes los que se transmitan a las futuras generaciones. El segundo escenario es la caza. Su velocidad y habilidad para encontrar presas desde la distancia no es comparable a nada. Los tiburones tienen como blanco sobre todo a los peces enfermos, débiles o heridos, pero también pueden alimentarse de carroña. El tiburón tigre debe su nombre a las rayas negras características de su especie y a su comportamiento agresivo, parecido al del gran depredador terrestre. Contrario a la creencia popular, es posible nadar con tiburones tigres sin ninguna medida especial de seguridad, siempre y cuando el buceador sea cauteloso. El tiburón se desplaza tranquilamente sobre el lecho marino, conservando su energía. Sus sentidos extraordinariamente agudos son capaces de percibir cualquier cosa que sucede en el agua en un radio de varios kilómetros. De pronto, se produce un cambio en el comportamiento del tiburón. Ha empezado la carrera. El tiburón ha detectado a su presa y el primero que llega es el primero en servirse. Esta vez la joven ballena no ha tenido suerte. Cada vez llegan más tiburones para participar en el festín. Al cabo de un rato, no queda casi nada. El gran tiburón blanco es el número uno en cuanto a adaptación al entorno. Este depredador perfecto lleva vagando por los mares desde hace más de 400 millones de años. Aunque los humanos no formen parte de su menú, y los ataques que se producen son en su mayoría accidentes desgraciados, bucear con el gran tiburón blanco exige precauciones adicionales. Nadie desea caer víctima de él, ni siquiera por accidente. Y al lado de este gigante de 5 metros, estas grandes jaulas de metal no parecen nada resistentes. Ningún otro animal está equipado con una variedad tan extensa de mecanismos sensoriales destinados a la caza. La boca del gran tiburón blanco tiene un aspecto terrorífico. Esto se debe sobre todo a que constantemente le están saliendo nuevas piezas dentales. Durante el transcurso de su vida, el tiburón puede perder y reemplazar varios miles de dientes. Todas estas herramientas convierten al gran tiburón blanco en el cazador más letal de la naturaleza. Su menú favorito lo componen las focas y los leones marinos. La grasa de sus cuerpos proporciona energía al tiburón para sus largos viajes oceánicos. Las cazas más espectaculares tienen lugar cerca de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. En estas aguas poco profundas es donde se alimentan los leones marinos. Estas criaturas conocen muy bien el peligro que acecha en las profundidades. Por esa razón han desarrollado su propio sistema de alarma rápida. Cuando un león marino da la señal, los demás huyen de inmediato. El plan del tiburón es sencillo. Intenta aislar a la presa del resto del grupo cortando las vías de escape. Cuando lo consigue, el tiburón cambia de estrategia rápidamente. Se sumerge por debajo del león marino y entonces, en un ataque de una décima de segundo, lanza a la presa desprevenida fuera del agua. El león marino desorientado no tiene prácticamente ninguna probabilidad de sobrevivir. Los tiburones se encuentran en la cúspide de la cadena alimentaria. No tienen muchos enemigos naturales, pero los leones marinos pueden ser unos contrincantes formidables. Aunque no pueden competir con el gran tiburón blanco, los tiburones más pequeños deben tener mucho más cuidado. Los leones marinos no muestran piedad hacia los tiburones leopardo más jóvenes. Los leones marinos son unas criaturas muy sociables. Viven y cazan en grupos que pueden ser de hasta varios miles de individuos. Prefieren descansar en tierra y suelen reunirse sobre las superficies rocosas. En cuanto a caza y diversión, eso tiene lugar en el agua. Siempre están en movimiento y son muy curiosos. Este estilo de vida activo exige muchas calorías, lo que explica el voraz apetito del león marino. Los adultos llegan a pesar hasta 250 kilos y pueden consumir más de 30 kilos de comida diarios. Suelen rastrear el fondo del mar buscando comida, inspeccionando cuidadosamente cada grieta en busca de crustáceos y cefalópodos. Fijémonos un momento en sus grandes y hermosos ojos. Los leones marinos son célebres por tener buena vista, lo cual les permite localizar fácilmente a su presa y moverse libremente por debajo del agua. Mientras seguimos el rastro de los leones marinos, llegamos a uno de los lugares más fascinantes del reino subacuático. Justo en la costa de California, a sólo unos metros por debajo de la superficie, encontramos un bosque asombroso compuesto casi en su totalidad de algas marinas. Este bosque imida la estructura del bosque tropical. Tenemos especies que forman la parte inferior, la parte media y la parte superior del conjunto. Si nos fijamos bien en las algas marinas, nos percatamos de algunas semejanzas con las plantas, como las hojas, el tronco y las ramas. Este denso bosque subacuático embellecido por la luz dispersa realmente impresiona. Como en un bosque de verdad, este bosque subacuático también proporciona cobijo a una gran multitud de criaturas, desde invertebrados y peces, pasando por reptiles, hasta incluso mamíferos, siendo los leones marinos los más destacados. El comportamiento relajado y la curiosidad que demuestran los leones marinos no es común en el resto de especies del reino subacuático. Se requiere mucho esfuerzo, paciencia y determinación para encontrar otros habitantes de las profundidades. Sin embargo, conocer su hábitat y lugares favoritos puede ser de mucha ayuda. Este es el caso de la manta gigante oceánica. Estas criaturas son algunas de las mayores viajeras del océano, desplazándose a través de la inmensidad de los mares. Normalmente se las puede encontrar en aguas abiertas, muy lejos del alcance de los buzos. Existen pocos lugares en el mundo donde podamos tener la seguridad de encontrarlas. Uno de estos lugares es la isla de San Benedicto en la costa de México. Esta diminuta isla volcánica está situada en el océano Pacífico. Su superficie quedó destruida completamente por una erupción volcánica. Cuando buceamos en esta zona estamos seguros de encontrarlas. A las mantas les encanta nadar por encima de las burbujas de los tanques de aire de los buceadores. Tal vez esta experiencia sea una especie de masaje para ellas. Su placer inconfesable nos proporciona una oportunidad única de maravillarnos ante estas majestuosas criaturas. Aunque pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada se mueven con una gracilidad espectacular. No tienen alergia. Dima vez esta sentada en la visita. Oh, si no. Ah, ok. Sosiega ha tratado de recuperar rápido. Hola. Gracias. El tiburón peregrino, uno de los peces más grandes del planeta, tiene una dieta parecida. En busca del tiburón peregrino nos dirigimos a la remota y salvaje costa de Escocia. Antes era mucho más fácil encontrar a estas criaturas, pero dada su naturaleza tranquila y movimientos lentos, han sido una presa fácil para los pescadores de la localidad, quienes diezmaron su población significativamente. En la actualidad estas criaturas están completamente protegidas. Aunque pueden sumergirse hasta 900 metros en busca de plankton, prefieren nadar cerca de la superficie y tomar el sol. Gracias a otro placer inconfesable, podemos fácilmente localizar a estas criaturas desde el aire. El tiburón peregrino, como las mantas, se alimenta filtrando el aire. Las branquias están equipadas con unos filamentos especiales que les permite filtrar el plankton. A pesar de su considerable masa corporal, el tiburón peregrino es inofensivo, lo mismo que el pez más grande del mundo, el tiburón ballena. Para poder conocer a esta criatura nos dirigimos hacia el otro hemisferio, hacia la península de California. Sus cálidas aguas, ricas en plankton, son el lugar perfecto para encontrar al gigante del agua. El tiburón ballena. Gracias a su cuerpo característico y a las manchas que presenta, es imposible confundir a este gigante con otro pez. Su técnica para obtener plankton difiere de la de los demás filtradores mencionados anteriormente. El tiburón ballena absorbe agua junto con el plankton. Cierra la boca, filtra el alimento y después expulsa el sobrante en el agua. Esta técnica de alimentación es de hecho la razón de los lentos movimientos del tiburón ballena. Cuanto más lentamente se desplaza, más comida puede conseguir. Sin embargo, no se engañen, si fuera necesario, el tiburón ballena es capaz de alcanzar los 30 kilómetros por hora con un solo impulso de la enorme aleta de su cola. Dado que este es el pez más grande del mundo, resulta extraño lo poco que sabemos de él. Gracias al seguimiento por satélite sabemos que estas criaturas recorren distancias sumamente enormes, aunque la razón de estos viajes sigue siendo un misterio. Tampoco conocemos exactamente su esperanza de vida. Los científicos creen que pueden vivir hasta los 150 años. El Trabajo del 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 Solo recientemente se ha descubierto que los tiburones ballena viven en grandes grupos formados por centenares de individuos. Hasta ese momento se pensaba que eran criaturas solitarias. Ver a estos gigantes subacuáticos es una experiencia extraordinaria. Pero las profundidades también están habidadas por seres de mayor tamaño incluso. Para conocerlos nos dirigimos a la República Dominicana. Ballena es el término comúnmente empleado para un grupo de mamíferos que vive en los océanos. A aquellos equipados con dientes como los delfines, las orcas y el cachalote común se les considera depredadores. Las ballenas jorobadas llevan un modo de vida específico. Solo se alimentan durante el verano cuando están en las aguas polares ricas en krill, el componente principal de su dieta. De también paren a sus crías. Resulta más fácil localizarlas durante este tiempo. Según los estudios, las hembras de ballena jorobada comparten un fuerte vínculo de unión con sus crías. El entendimiento entre una madre y su cachorro es de hecho la más importante de las lecciones. Una lección sobre cómo respirar. La madre observa atentamente los intentos. La madre empuja a su pequeño hacia la superficie y evita que se hunda en las profundidades por agotamiento. Gracias por ver el video. Gracias. Las ballenas jorobadas han desarrollado unas avanzadas técnicas para la caza. Para observarlas de cerca necesitamos dirigirnos hacia las aguas árticas. Varias ballenas jorobadas trabajan en equipo rodeando un cardumen de arenques. Entonces comienzan a desorientar a sus presas saltando por encima del agua y golpeando sus aletas caudales sobre la superficie. Al cabo de un rato atacan simultáneamente desde el fondo y desde los flancos. El cardumen no tiene por dónde escapar. La segunda técnica de caza también es todo un espectáculo. La táctica del corral de redes de burbujas. Una ballena jorobada nada en círculos alrededor del cardumen expulsando aire por el espiráculo. Los peces desorientados se aproximan más los unos a los otros formando un grupo compacto. De esta manera la ballena puede engullir centenares de peces de una sola vez. Los delfines pertenecen a la misma gran familia que las ballenas jorobadas. De todas las criaturas del mar, ellos son nuestros favoritos. Esta es otra especie que podemos encontrar prácticamente en todas las áreas del mundo submarino. Dicen que los delfines son los animales más inteligentes de este planeta después del ser humano. Los científicos disponen de pruebas irrefutables de que son capaces de interpretar las señales y los sonidos que constituyen su propio lenguaje único. Los biólogos marinos intentan construir un aparato que les permita comunicarse con los delfines. Sin embargo, no han conseguido todavía mantener una conversación con ellos, lo cual es una lástima. Sería todo un logro. Gracias a su gran organización, los delfines son capaces de evitar a los depredadores y de ser unos cazadores sumamente eficaces al mismo tiempo. Estas extraordinarias habilidades se pueden observar mejor en la costa de Sudáfrica, donde los delfines cazan sardinas. Como corresponde al animal más inteligente del mundo, actúan de manera planificada y sumamente coordinada. Una vez centrados en un cardumen, se separan en pequeños grupos. Después empiezan a moverse más rápidamente. Esto desorienta a las sardinas. Comienzan a nadar en círculos y se agrupan más, sellando finalmente su destino. En poco tiempo, otros depredadores se suman a la caza. Es sólo cuestión de tiempo antes de que las sardinas pierdan esta pugna injusta. Acabado el frenesí, los habitantes más grandes del planeta bajo el agua retoman su camino para volver el próximo año al mismo lugar, a fin de completar otro ciclo vital. Música Música El agua que rodea la isla es el escenario de uno de los espectáculos más fascinantes. Los primeros tiburones emergen de nuestro planeta. Música Los primeros tiburones emergen de la gran masa azul. Esto es sólo el preludio de un espectáculo que tiene lugar una vez al año. Música El apareamiento del tiburón. Resulta asombroso lo delicados y sutiles que pueden ser estos feroces depredadores al escoger una compañera. Música Los tiburones forman un gran cardumen. Música Las hembras de mayor tamaño que garantizan mayores posibilidades de tener crías sanas y fuertes, nadan en el centro. Música Los machos deberán ganarse su afecto a través de un ritual de un millón de años de antigüedad que se repite todo. Música Música Y como no disponen de vejiga natatoria, no pueden flotar en el agua como otros peces. Música Aunque el esqueleto de los tiburones es muy ligero, en cuanto dejan de nadar sencillamente, se hunden en el fondo del mar. Música Hay algunas especies que prefieren descansar en el fondo del mar. Música Música Una de estas especies es el tiburón limón. Música Este gran tiburón de casi tres metros de longitud debe su nombre al color amarillo característico de sus aletas. Música Los tiburones limón viven en las aguas costeras poco profundas. Música Gracias a su coloración única se confunden perfectamente con el fondo arenoso, volviéndose prácticamente invisibles para los otros peces. Música El tiburón limón suele vivir en pequeños grupos. Música A pesar de su considerable tamaño no son peligrosos. Música Nadan veloces hacia las hembras y las rodean tan rápido como les es posible. Música 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 Finalmente ambos se unen en un acto brutal de apareamiento. Música 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 Sin embargo los tiburones tienen la piel muy gruesa y estos preliminares específicos no resultan dolorosos. Música 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 Las hembras llevan las marcas del cortejo durante el resto de su vida. Música El segundo escenario es la caza. Su velocidad y habilidad para encontrar presas desde la distancia no es comparable a nada. Los tiburones tienen como blanco sobre todo a los peces enfermos, débiles o heridos, pero también pueden alimentarse de carroña. Música El tiburón tigre debe su nombre a las rayas negras características de su especie y a su comportamiento agresivo, parecido al del gran depredador terrestre. Música Contrario a la creencia popular, es posible nadar con tiburones tigres sin ninguna medida especial de seguridad siempre y cuando el buceador sea cauteloso. Música El tiburón se desplaza tranquilamente sobre el lecho marino, conservando su energía. Sus sentidos extraordinariamente agudos son capaces de percibir cualquier cosa que sucede en el agua en un radio de varios kilómetros. De pronto, se produce un cambio en el comportamiento del tiburón. Ha empezado la carrera. El tiburón ha detectado a su presa y el primero que llega es el primero en servirse. Música A las mantas les encanta nadar por encima de las burbujas de los tanques de aire de los buceadores. Tal vez esta experiencia sea una especie de masaje para ellas. Su placer inconfesable nos proporciona una oportunidad única de maravillarnos ante estas majestuosas criaturas. Música Aunque pueden alcanzar los 7 metros de longitud y pesar más de una tonelada, se mueven con una gracilidad espectacular. Música No tienen aleta caudal. Música Música El tiburón peregrino, uno de los peces más grandes del planeta, tiene una dieta parecida. En busca del tiburón peregrino, nos dirigimos a la remota y salvaje costa de Escocia. Música Antes era mucho más fácil encontrar a estas criaturas, pero dada su naturaleza tranquila y movimientos lentos, han sido una presa fácil para las cosas características de la vida. Música 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 El tiburón peregrino, el tiburón peregrino, uno de los peces más grandes del planeta, tiene una dieta parecida. Música En busca del tiburón peregrino, nos dirigimos a la remota y salvaje costa de Escocia. Música Música Los movimientos lentos han sido una presa fácil para los pescadores de la localidad, quienes diezmaron su población significativamente. En la actualidad, estas criaturas están completamente protegidas. Música Aunque pueden sumergirse hasta 900 metros en busca de plankton, prefieren nadar cerca de la superficie y tomar el sol. Música Gracias a otro placer inconfesable, podemos fácilmente localizar a estas criaturas desde el aire. Música Irán hacia aguas más cálidas y tropicales. Es allí donde también paren a sus crías. Música Resulta más fácil localizarlas durante este tiempo. Según los estudios, las hembras de ballena jorobada comparten un fuerte vínculo de unión con sus crías. Música 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 Todavía no están del todo desarrollados. Permanece debajo del agua durante demasiado tiempo. La madre empuja a su pequeño hacia la superficie y evita que se hunda en las profundidades. Música 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 Las ballenas jorobadas han desarrollado unas avanzadas técnicas para la caza. Para observarlas de cerca, necesitamos dirigirnos hacia las aguas árticas. Música Música Varias ballenas jorobadas trabajan en equipo rodeando un cardumen de arenques. Entonces, comienzan a desorientar a sus presas, saltando por encima del agua y golpeando sus aletas caudales sobre la superficie. Y las rodean tan rápido como les es posible. Música Aunque este es el comportamiento típico de todos los tiburones requiem, nos puede parecer bastante violento desde nuestro punto de vista. Música Finalmente, ambos se unen en un acto brutal de apareamiento. Música Los machos se aproximan brutalmente a las hembras y entonces las muerden, lo cual parece un ataque más que un cortejo. Música Sin embargo, los tiburones tienen la piel muy gruesa y estos preliminares específicos no resultan dolorosos. Música Las hembras llevan las marcas del cortejo durante el resto de su vida. Solamente los machos más fuertes son capaces de aparearse y serán sus genes los que se transmitan a las futuras generaciones. Música El segundo escenario es la caza. Su velocidad y habilidad para encontrar presas desde la distancia no es comparable a nada. Los tiburones tienen como blanco sobre todo a los peces enfermos, débiles o heridos, pero también pueden alimentarse de carroña. Música El tiburón tigre debe su nombre a las rayas negras características de su especie y a su comportamiento agresivo, parecido al del gran depredador terrestre. Música Contrario a la creencia popular, es posible nadar con tiburones tigres sin ninguna medida especial de seguridad siempre y cuando el buceador sea cauteloso. El tiburón se desplaza tranquilamente sobre el lecho marino conservando su energía. Sus sentidos extraordinariamente agudos son capaces de percibir cualquier cosa que sucede en el agua en un radio de varios kilómetros. De pronto, se produce un cambio en el comportamiento del tiburón. Ha empezado la carrera. El tiburón ha detectado a su presa y el primero que llega es el primero en servirse. Música Ordehombres es sumamente exagerado. La mayoría de los tiburones se alimenta de peces pequeños. Música De todos los tiburones, es el tiburón martillo quien destaca por su extraordinario aspecto. Los adultos llevan una vida solitaria y prefieren vivir en pequeños grupos. Sin embargo, en cierto momento de su vida se congregan en grupos formados por cientos y a veces hasta miles de tiburones. Música La isla del Coco está situada en el Triángulo de los Tiburones Martillo, en el mismo núcleo de la ruta migratoria anual del tiburón. Este rincón del Pacífico acoge a la mayor población de estos depredadores. Situada a 500 metros de la costa de América Central, es la isla desierta más grande del mundo. Cubierta por un denso bosque tropical y con abundancia de agua dulce, fue durante siglos refugio de piratas y corsarios. Cuenta la leyenda que estas tierras ocultan tesoros de incalculable valor. Sin embargo, no se ha encontrado ninguno pese a las numerosas expediciones. El agua que rodea la isla es el escenario de uno de los espectáculos más fascinantes de nuestro planeta. Música Los primeros tiburones emergen de la gran masa azul. Esto es solo el preludio de un espectáculo que tiene un vistazo. Gracias. Gracias. En cuanto a caza y diversión, eso tiene lugar en el agua. Siempre están en movimiento y son muy curiosos. Este estilo de vida activo exige muchas calorías, lo que explica el voraz apetito del león marino. Los adultos llegan a pesar hasta 250 kilos y pueden consumir más de 30 kilos de comida diarios. Suelen rastrear el fondo del mar buscando comida, inspeccionando cuidadosamente cada grieta en busca de crustáceos y cefalópodos. Fijémonos un momento en sus grandes y hermosos ojos. Los leones marinos son célebres por tener buena vista, lo cual les permite localizar fácilmente a su presa y moverse libremente por debajo del agua. Mientras seguimos el rastro de los leones marinos, llegamos a uno de los lugares más fascinantes del reino subacuático. Justo en la costa de California, a sólo unos metros por debajo de la superficie, encontramos un bosque asombroso compuesto casi en su totalidad de algas marinas. Este bosque imida la estructura del bosque tropical. Tenemos especies que forman la parte inferior, la parte media y la parte superior del conjunto. Si nos fijamos bien en las algas marinas, nos percatamos de algunas semejanzas con las plantas, como las hojas, el tronco y las ramas. Este denso bosque subacuático embellecido por la luz dispersa realmente impresiona. Como en un bosque de verdad, este bosque subacuático también proporciona cobijo a una gran multitud de criaturas, desde invertebrados y peces, pasando por reptiles, hasta incluso mamíferos, siendo los leones marinos los más destacados. El comportamiento relajado y la curiosidad que demuestran los leones marinos no es común en el resto de... La oportunidad de conocer a los miembros de mayor tamaño de la familia de los tiburones, o aquellos que son injustamente etiquetados como comedores de hombres, conlleva siempre una dosis importante de emoción y adrenalina. Cuando observamos más de cerca y nos fijamos en cómo estas criaturas consiguen su alimento, podemos ver claramente que el popular mito del tiburón devorador de hombres es sumamente exagerado. La mayoría de los tiburones se alimenta de peces pequeños. De todos los tiburones, es el tiburón martillo quien destaca por su extraordinario aspecto. Los adultos llevan una vida solitaria y prefieren vivir en pequeños grupos. Sin embargo, en cierto momento de su vida se congregan en grupos formados por cientos y, a veces, hasta miles de tiburones. La isla del Coco está situada en el Triángulo de los Tiburones Martillo, en el mismo núcleo de la ruta migratoria anual del tiburón. Este rincón del Pacífico acoge a la mayor población de estos depredadores. Situada a 500 metros de la costa de América Central, es la isla desierta más grande del mundo. Cubierta por un denso bosque tropical y con abundancia de agua dulce, fue durante siglos refugio de piratas y corsarios. Cuenta la leyenda que estas tierras ocultan tesoros de incalculable valor. Sin embargo, no se ha encontrado ninguno pese a las numerosas expediciones. El agua que rodea la isla es el escenario de uno de los espectáculos más fascinantes de nuestro planeta. Los primeros tiburones emergen de la gran masa azul. Esto es sólo el preludio de un espectáculo que tiene lugar una vez al año. El apareamiento del tiburón. Resulta asombroso lo delicados y sutiles que pueden ser estos feroces depredadores al escoger una compañera. Los tiburones forman un gran cartumen. Los delfines pertenecen a la misma gran familia que las ballenas jorobadas. De todas las criaturas del mar, ellos son nuestros favoritos. Esta es otra especie que podemos encontrar prácticamente en todas las áreas del mundo submarino. Dicen que los delfines son los animales más inteligentes de este planeta después del ser humano. Los científicos disponen de pruebas irrefutables de que son capaces de interpretar las señales y los sonidos que constituyen su propio lenguaje único. Los biólogos marinos intentan construir un aparato que les permita comunicarse con los delfines. Sin embargo, no han conseguido todavía mantener una conversación con ellos, lo cual es una lástima. Sería todo un logro. Gracias a su gran organización, los delfines son capaces de evitar a los depredadores y de ser unos cazadores sumamente eficaces al mismo tiempo. Estas extraordinarias habilidades se pueden observar mejor en la costa de Sudáfrica, donde los delfines cazan sardinas. Como corresponde al animal más inteligente del mundo, actúan de manera planificada y sumamente coordinada. Una vez centrados en un cardumen, se separan en pequeños grupos. Después empiezan a moverse más rápidamente. Esto desorienta a las sardinas. Comienzan a nadar en círculos y se agrupan más, sellando finalmente su destino. En poco tiempo otros dependerían.